Y como ya lo habíamos anunciado, nos está visitando Dardo Dorato, el Secretario General de la Asociación Médica de Rosario. Una vez más, muchas gracias, bienvenido. Una vez más, muchas gracias. Nuevamente. Nuevamente, nuevamente. Bueno, están de celebración, o por lo menos podemos decir, sí, mes de celebración. Nosotros este año no decimos celebración, decimos conmemoración. Un año muy difícil, donde la gente está con muchos problemas, está muy angustiada, porque la situación económica es compleja, hay una espiral inflacionaria importante. Y esto, por supuesto, como el resto de la sociedad, la comunidad médica la azota de alguna manera. Y obviamente nos compromete a redoblar los esfuerzos para seguir trabajando con el bienestar de los médicos, que es muy complicado, es un sector que está muy castigado, y no está en la agenda del Estado hoy por hoy, que es una de las cosas que estamos reclamando. Que el sector salud tenga una mesa de discusión, acorde al tiempo que corren y al rol que juega en la sociedad, digamos. Y esta es una de las prioridades que tenemos. ¿Cuánto, digo, después de la pandemia, y pese a todo lo que se ha hecho desde la asociación médica en todo este último tiempo, pero cuánto costó remontar? Sí, en la pandemia es como que obviamente la comunidad médica tuvo un rol central, y pasó la pandemia, es como que se borrió de la agenda. Y hoy por hoy tenemos unos niveles de aranceles de las prestaciones muy bajos, estamos trabajando continuamente para cortar los plazos de pago, que como decían, este esquema inflacionario se torna como terrible. Y también en este momento que conmemoramos, también tratamos de ser dignos herederos de los que nos precedieron. La asociación médica cumple 91 años, y tiene un desarrollo muy largo, han pasado muchas crisis por medio. En los últimos años, décadas, se ha complejizado mucho porque ha tenido un desarrollo de mucha capacidad instalada propia de prestación. Recordemos el Hospital Español, que es un hospital recalcado de una quiebra, y hoy es una fuente laboral importante. Este sanatorio nuevo que acabamos hace unos meses de inaugurar, el ALIARE, el Centro de Cirugía Ambulatoria también. Pero todo esto abona a que todos los médicos que trabajan a través de la red MR, de su centro de trabajo, que están en todo el departamento de Rosario, sigan teniendo vínculo con los financiadores, con los sobresos sociales, los prepagos, o sea, fuente laboral. Dentro de eso queremos mejorar el nivel de ensalamiento, plazo de pago, que hacen las condiciones laborales. Hoy la gente, por supuesto, entra a cualquier clínica o consultorio y no dimensiona, digamos, los gastos que tiene y que todo eso se paga en el trabajo médico, que hoy tiene un deterioro, como tiene el deterioro de los sueldos también. Y esto es una situación crítica que nosotros tenemos que afrontar. Hablaste del sanatorio y te quiero preguntar, porque bueno, en su momento habíamos hablado previamente esta posibilidad laboral que se dio a muchos, también la posibilidad de tener un nuevo espacio de atención en Rosario, teniendo en cuenta en un momento de crisis, digo, inaugurarlo, fue todo un desafío. No digo la proeza, pero por lo menos hay que tener un poco de coraje. Pero el modelo que estamos intentando instaurar es innovador, porque no tiene, digamos, el clásico desarrollo de consultorios intramuros. Es decir, está puesto al servicio de todos los médicos que tienen sus consultorios en cualquier lado y que pueden llevar a internar a sus pacientes ahí o mandarlos, que se haga el tratamiento necesario por internación y después retornar a su médico de cabecera, a su histórico médico de confianza del paciente. Este modelo que no está del todo desarrollado, incluso entendido por la comunidad y que nosotros intentamos implementar como novedoso. También en el mismo sentido, que el médico tenga independencia por el trabajo, que tenga un lugar de mucha calidad para ofrecer y poco también al modelo como es el Hospital Español. Te quiero preguntar porque hay un espacio cultural también que celebró 10 años en este último tiempo y me parece que es importante también destacarlo desde el trabajo que vienen realizando. Es uno de los espacios más hermosos, desde la mutual, de la médica, porque es el espacio que uno le permite volar de alguna manera. Y hay muchísimo, muchísimo desarrollo del ámbito cultural de parte de los médicos, y en este caso no solo médicos, profesionales de la salud, que son socios de la mutual, que uno a veces la ve la persona y ni siquiera lo sospecha. Escriben, tocan música, hacen teatro, y la verdad que es un lugar de expresión que a uno le permite esto, volar en el tiempo libre, el cable a tierra, llamémoslo como quieran, pero para nosotros es un espacio muy importante. Muy importante. Nos da mucha alegría. Bueno, y pasaron varios años ya. Sí, la mutual tiene casi 30 años, la sociedad médica tiene 91, y hay muchos desarrollos de punto de vista social que se han hecho. Hay un emprendimiento, por ahí no es muy conocido, que se llama, dentro de la mutual, que se llama Creando Puentes, que básicamente lo que hace es dar asistencia y ayuda a todas las entidades intermedias que hacen ayudas comunitarias, comedores comunitarios, escuelas, centros de ayuda de diferente tipo. Estas son cosas que a nosotros nos llevan de mucho orgullo. Sabemos que no es la solución de fondo, porque depende de políticas más poderosas y abarcativas como son del Estado, pero colaborar, digamos, la participación de las instituciones intermedias y de la sociedad son muy importantes. Y esas políticas del Estado de las cuales hablás, si tuviéramos que puntualizar hoy los principales reclamos que quizás no son escuchados, que hace tiempo ya vienen pidiendo. Lo que estamos pidiendo es bastante ambicioso en términos de que nosotros queremos una integración del sistema de salud. Y esto depende incluso de políticas nacionales, básicamente. Hoy el sistema de salud está agobiado, si se quiere, por una variable que hasta hace tanto no jugaba en este peso, como el costo del medicamento. El costo del medicamento o cualquier obra social o prepago se le incrementó de un 14% de su presupuesto al 32% en 3 años. Esto implica achicar los márgenes para otras cuestiones dentro del menú de prestaciones, entre ellos los honorarios de los médicos. Entonces, pero esto tiene solución únicamente cuando hay una integración del sistema, una unificación del modo de financiamiento que articula el sistema, lo hace más eficiente, más razonable. Ahí se benefician todos. Pero también hay intereses muy poderosos que no quieren hacerlo. Es largo para comentar una nota de esta, pero esto, en medio de toda esta crisis que la gente está preocupada por la cuestión económica, más que entendible, la seguridad, tiene que haber un sector del Estado que no tiene que dejar de ver y discutir estas cuestiones técnicamente como corresponde. Sí, sí. Esto es lo que reclamamos. Y hablar también del incremento de las obras sociales, a veces las dificultades de los propios pacientes para, digo, por los incrementos también y lo costoso que es la salud. El principal karma que tenemos hoy en día es la cuestión inflacionaria. Es decir, uno da la impresión como a cualquiera que le corre siempre de atrás la inflación y es muy complicado. E incluso es muy complicado programar porque no hay crédito, porque no se puede programar a futuro, porque no se saben exactamente los costos. Entonces cualquier plan que uno haga naufraga en un mar de dudas. Pero bueno, es lo que tenemos que transitar y navegar. Esperemos que la cuestión vaya mejorando. Dardo, 91 años de una asociación tan emblemática para Rosario. Digo, dentro de tu gestión, ¿ese balance que hacen con todo el trabajo que diariamente vienen realizando? El balance es, para nosotros es bueno en términos generales si lo vemos extendido en el tiempo. Es decir, se mantienen las fuentes laborales. Logramos luchar y permanecer y tener un espacio importante, trascendente para los médicos en un mercado extremadamente disputado como el de la salud. Con sobreprestación, por un lado, por falta de oferta en otros sectores de la propia provincia que falta mucha presencia. Pero en general, digamos, es auspicioso en ese sentido. Y esto tenemos claro que no es una carrera de 100 metros, es una maratón de 42 kilómetros que tenés siempre mucho aguante. Y tratar de mirar siempre más allá del horizonte. Esto es lo más importante. Me quedé... Hablamos mucho nosotros durante la pandemia, obviamente por cuestiones todas relacionadas a la salud, a la deficiencia muchas veces o a la falta de respuesta. Hubo un reconocimiento en su momento y vos me hablás, parece que nos olvidaron o parece que nos olvidamos de todo lo que pasó en ese tiempo. Y yo te preguntaba cuánto había costado remontarse. Bueno, ¿qué se agradece durante tantos meses larguísimos en los cuales el equipo de salud estuvo firme acompañando y trabajando para salvar muchas vidas? Yo lo repito en todos los espacios que tengo. Primero estoy muy orgulloso de todos mis colegas porque tomaron el tema de la pandemia con una responsabilidad y una actitud muy profesional y nadie le sacó el cuerpo. Porque recordemos, ya nos olvidamos, pero cuando empezó esto no se sabía exactamente qué era, cómo se contagiaba, qué mortalidad tenía. Las tasas de letalidad se publicaban sin mucha... Y era muy difícil predecir el futuro. Antes de la vacuna, en la ciudad de Rosario, sí, ni más lejos, hubo 2.700 médicos que nada que ver con las especialidades propias de la infectología, se reentrenaron para ir cubriendo lugares cuando quedaron vacíos porque había exposición profesional. Y los números hablan, digamos, hay 4 muertos más proporcionalmente de médicos entre los médicos que la población general. Y esto es riesgo laboral. Nadie le sacó el cuerpo. En esto creo que la comunidad médica tiene que reclamar a los decisores algún reconocimiento. Y lo que estamos reclamando es nada más que lo mínimo. Que se paguen los baranceros que corresponden en acuerdo a la actualización de los costos de vida vigente, que se acorten los plazos de pago. Que en definitiva hace la calidad de vida del médico, pero también hace la calidad de atención. Es decir, la atención requiere determinado tiempo para la consulta, determinado tiempo para estudiar, que es carísimo perfeccionarse. Y todas estas cosas se ven sesgadas en función de esto que estamos discutiendo, determinada imposibilidad, digamos. Bueno, esperemos que haya respuesta. Queda todavía un tramo largo de... Reclamamos, por supuesto. Sí, desde ya. Bueno, y felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo que es tan importante y tan necesario. Siempre hablando de eso. Yo agradezco que ustedes nos concedan el tiempo para hablar cosas que no están primero en la agenda de ningún lado. Así que muy agradecido y seguramente nos volveremos a ver. Desde ya que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Dardo Dorato, Secretario General de la Asociación Médica de Rosario. Nosotros seguimos con más en la pantalla de Somos Rosario.